Hola, buenos días a todos, bienvenidos a mi canal, al curso de física post-newtoniana y estamos en la lección 18 donde vamos a hablar sobre un tema que ya comenzamos en la lección anterior, donde vamos a relacionar las simetrías que tienen los sistemas físicos codificados por las funciones labranguianas y su relación, la relación de estas simetrías con ciertas cantidades que se conservan en nuestros sistemas físicos. Si no sabéis de lo que estoy hablando, os aconsejo fuertemente seguir el curso desde el principio, ya que este curso es el fundamento de toda la mecánica y de la física moderna. Pues ya hablamos la semana pasada de que la física moderna se fundamenta en unos cimientos de física post-newtoniana establecidos sobre todo por Lagrange, Hamilton, Boisson, ciertos físicos que codificaron todas las características más importantes conservadas dentro de los sistemas físicos y a partir de estas funciones que se llaman funciones lagranguianas de las cuales hemos hablado muchísimo durante este curso, podemos derivar todas las ecuaciones que gobiernan la cinemática y la dinámica de un sistema físico en particular. Y Eminezer o Noete, posiblemente se pronuncie así en alemán, una física alemana que estaba trabajando con Hilbert, estudió, entre otras cosas, uno de los pilares fundamentales de la física moderna que es establecer las relaciones que existen entre las simetrías de los sistemas físicos codificados en funciones como la lagranguiana con cantidades que se conservan en los sistemas físicos y esto dio lugar entre otras cosas a explicar fenómenos como la conservación del momento, como vimos la semana, no la semana pasada, en la lección anterior vimos los fundamentos de la conservación del momento angular, pero eso es extensible a la conservación del momento lineal, la conservación de energía, de carga y de otras características que se llaman simetría gauge que aparecen en física cuántica. Entonces es muy importante que entendamos todos estos, todas estas lecciones aunque parezcan ciertamente como no tan interesantes si se observan de manera aislada. Yo os prometo que son fundamentales y bueno en la lección anterior vimos que si establecemos una simetría rotacional dentro de un sistema obtendremos la conservación del momento angular, pero hoy lo que vamos a tratar es una de las simetrías más importantes de los sistemas físicos que ya lo que ya la descubrimos a la hora de definir esos sistemas y definir la resolución de la ecuación de Juller-Lagrange. Y esta simetría está basada básicamente en la propia definición de un principio de acción. Si no sabéis lo que es un principio de acción o una función lagrangiana, en las lecciones anteriores tendréis la oportunidad de aprender. Os voy a dejar un enlace al curso en general al final de esta lección y también enlace en la descripción al vídeo. Pero básicamente podemos construir un principio de acción a partir de una función lagrangiana que es dependiente de la posición y de la velocidad del sistema mecánico e integrada a lo largo del tiempo. Esta es la definición más simple de un principio de acción basado en una función lagrangiana. Aquí estoy utilizando una mezcla de notación tensorial. Tenéis un curso también de cálculo tensorial en mi canal. Os dejaré un enlace también en la descripción del vídeo donde pues indicamos las coordenadas de manera general con una x y un subíndice y latina donde si y es igual a 1 estamos hablando de la coordenada x, si es igual a 2 de la y, si es igual a 3 de la z, depende del sistema de coordenadas que estemos utilizando. Y también mediante un punto colocado por encima de la variable de interés estamos indicando que esto es la diferencial de esta variable, en este caso de esta coordenada con respecto al tiempo, es decir, la velocidad. La velocidad en la coordenada x, si esto es igual a 1, la velocidad en la coordenada y, si es igual a 2, en la coordenada z, si y es igual a 3. Este punto indica diferenciación con respecto al tiempo. Entonces, como vimos en las lecciones anteriores, podemos construir funciones lagrangianas que nos van a codificar todas las características más importantes de un sistema físico y que además se conservan. Y establecimos que en todo sistema físico hay un principio de acción mínima o un principio de acción estacionaria donde nosotros establecemos que las perturbaciones de un sistema mecánico, si no hay fuerzas externas, son igual a 0. Y establecimos esta condición, más bien la estableció Lagrange y Euler o Euler, la establecieron como una condición para poder derivar las ecuaciones de física y dinámica que gobiernan este sistema físico en particular realizando esta operación de minimización o maximización, si queréis verlo así, matemática. Un principio de acción estacionaria. Esta delta indica pequeñas perturbaciones en nuestra acción. Y estableciendo esta condición pudimos demostrar, pudimos desarrollar la ecuación de Euler-Lagrange que si se cumple esta condición también cumplimos una ecuación donde la derivada parcial de la Lagranguiana con respecto a cada una de las coordenadas es igual a la derivada parcial de la Lagranguiana con respecto a cada una de las velocidades asociadas a cada coordenada y después diferenciando el resultado con el tiempo. Y haciendo estas operaciones lo que averiguamos es que podemos obtener, entre otras cosas, pues las famosas ecuaciones de las leyes de Newton o cualquier otro tipo de ecuación que gobierna la cinemática y dinámica de un sistema mecánico. Aquí no nos vamos a centrar en ninguno específico, simplemente quería resaltar esto. Y esta condición la hicimos, esta condición la hicimos introduciendo unas perturbaciones en las coordenadas y en las velocidades de estas coordenadas, pero básicamente unas perturbaciones en las coordenadas. Y esto lo que indica es que si perturbamos esta coordenada, si la cambiamos un poquito, si la modificamos con alguna función o si la modificamos añadiendo o restando algún número, obligatoriamente se tiene que cumplir esta condición. Esta condición se va a cumplir siempre e implica que existe una simetría asociada a un proceso de traslación de la coordenada. Y deberíamos cumplirse siempre esta fórmula. Esto es lo que vamos a ver en esta lección. Esto sería, indicaría una propiedad intrínseca de los sistemas mecánicos, donde Lagrange y Euler la superitaron a todas las leyes de Newton, diciendo que las funciones Lagrangianas están por encima de las leyes de cinemática y dinámica desarrolladas por Newton. Entonces, pues vamos a comprobarlo, o al menos vamos a argumentar por qué es este el caso y qué consecuencias tiene sobre la conservación de alguna cantidad, que veremos que es muy importante, de alguna cantidad conservada en nuestro sistema. Y para ello utilizaremos unas coordenadas cartesianas, x, y, y la posición de un punto, que va a tener asociado, pues una posición específica en las coordenadas, x sub y, y unas velocidades asociadas a este punto, y que indicamos aquí como una coordenada con un puntito aquí, que implica la derivada en el tiempo de esta coordenada. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es vamos a introducir un cambio en las coordenadas de tal manera que la desplazamos una longitud determinada. Y vamos a llamar a esta longitud épsilon, que puede ser una longitud pequeñita, diferencial o no, pero lo que sí que vamos a hacer es que en este ejemplo va a ser una constante. Vamos a añadir un número. Y ahora si medimos a esta partícula a partir de nuestro nuevo sistema de referencia en azulito, que tiene incorporado una cantidad específica, hemos trasladado este sistema de referencia un poquito a la derecha, o a la izquierda da un poco igual. Esto implica que vamos a introducir una perturbación en las coordenadas amarillas iniciales, por ejemplo, sumándole una pequeña cantidad velocidad. A cada coordenada x sub y más un épsilon. Y lo mismo tenemos que hacer con las propias coordenadas diferenciadas en el tiempo. Una nueva velocidad que vamos a hacer diferenciando las nuevas coordenadas, x sub y más épsilon, con respecto al tiempo. Y por eso pongo este paréntesis con x sub y más épsilon y con un puntito que implica que esto de aquí está derivado con respecto al tiempo. Pero claro, como vosotros bien sabéis, si derivamos una función, un argumento, con respecto a las coordenadas, aquí, estas coordenadas que hay aquí, las derivamos con el tiempo, pero esto es un número, un número, un escalar, una constante, nos va a dar 0 durante la derivación. Por lo tanto, derivar x sub y más épsilon con respecto al tiempo, nos va a dar el mismo resultado que derivar la propia coordenada sin el épsilon en el tiempo. Por lo tanto, al introducir una traslación en las coordenadas de nuestro sistema físico, eso no va a afectar a las velocidades que midamos. Hay una simetría, al menos en cuanto al cambio en el tiempo. Hay una simetría en esas velocidades. No vamos a influir en el sistema físico. ¿Y qué pasa ahora si aplicamos la ecuación de Euler-Lagrange a esta condición, a estas lagrangianas donde hemos perturbado las coordenadas añadiendo una constante? Y os podéis imaginar que no va a pasar nada porque la ecuación de Euler-Lagrange justo la hemos derivado perturbando las coordenadas. Y si queréis comprobarlo, tendréis que ir a la lección donde lo hicimos. Os dejaré un enlace al final de esta lección. Pero bueno, vamos a hacerlo de manera resumida en esta. Y lo vamos a hacer parte a parte. Entonces, esta es la ecuación de Euler-Lagrange con las coordenadas sin perturbar. Y ahora lo que vamos a hacer es perturbar la lagrangiana introduciéndole este pequeño, esta pequeña traslación, este pequeño número que hemos incorporado para hacer una traslación espacial. Como ya hemos mencionado anteriormente, no vamos a perturbar la velocidad porque esa diferenciación en el tiempo hace que nos desaparezca la constante que hemos introducido. Pero bien, aquí lo que tenemos que hacer es derivar para obtener la parte de la derecha de la ecuación de Euler-Lagrange con la nueva lagrangiana. ¿Veis? Tenemos que derivarla con respecto a cada una de las coordenadas. Pero estamos en las mismas. Si tenemos que derivarlo con respecto a las coordenadas, el hecho de añadir una constante implica que esta constante no va a generar un resultado durante la derivación. Nos va a dar un 0. Por lo tanto, vamos a obtener exactamente el mismo resultado que la diferenciación de la lagrangiana en la cual no hemos introducido esa perturbación de traslación. Obtenemos exactamente el mismo resultado. Es como diferenciar x con respecto a x o x más 50 con respecto a x. Este 50 no va a aportar nada a la diferenciación y el resultado en ambos casos va a ser igual a 1. Vamos a seguir con la parte de la izquierda. La parte de la izquierda de Euler-Lagrange implica primero una derivada con respecto a cada una de las velocidades y por eso ponemos este puntito y después el resultado lo derivaremos con respecto al tiempo. Pero comencemos con las velocidades. Bien, esto no va a ser afectado. Vamos a seguir teniendo esa perturbación. ¿Por qué? Porque la derivación es exclusivamente con la velocidad de nuestra lagrangiana. Y a esto lo vamos a llamar el momento canónico asociado a la coordenada y latina. ¿No? A la coordenada donde está. ¿Por qué? Porque como ya vimos también en una de las lecciones anteriores la derivación de la lagrangiana con respecto a las velocidades nos da el momento. Por lo tanto el resultado de esta parte de la izquierda de la ecuación de Euler-Lagrange nos va a dar el momento asociado a la coordenada x sub y latina más este desplazamiento. Este desplazamiento no ha desaparecido. No ha desaparecido porque la derivación es con respecto a la velocidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto este argumento permanece y tenemos un momento aquí. Y fijaos. Si hacemos la misma operación con la lagrangiana original en la que no hemos introducido esta perturbación, esta traslación espacial, nos va a dar un momento pero que va a tener como argumento la coordenada x sub y sin el escalar sin la perturbación. Y si vemos este momento y este momento diremos bueno pues estos momentos no son lo mismo. No tienen por qué ser iguales. ¿Verdad? En teoría no son iguales. Aquí no hemos perdido esa perturbación y aquí sí hemos perdido. Bueno aquí es que ni siquiera está esa perturbación. ¿De acuerdo? Y aquí no la hemos perdido. Pero nos queda diferenciar la ecuación de Euler-Lagrange con el tiempo. Y esto ya es todo el resultado de la parte izquierda de la ecuación de Euler-Lagrange. Entonces vamos a diferenciar esto con respecto al tiempo. Y al diferenciar esto con respecto al tiempo lo que nos va a suceder aquí es que vamos a derivar la parte del momento que depende de la coordenada con respecto al tiempo que va a ser pues una aceleración. Pero claro, esto de aquí que va a ser una constante nos va a desaparecer en la diferención. Así que diferenciamos con el tiempo. Hacemos esto, diferenciamos el momento con respecto al tiempo como hemos visto en la diapositiva anterior pero nos va a dar exactamente la misma operación que diferenciar el momento sin la perturbación con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque esto es una constante que no va a depender del tiempo. Eso es lo que hemos establecido. Es una constante que no va a depender de nada. Es una constante. Pero las coordenadas sí que pueden depender del tiempo. De hecho, la derivada del momento es masa por aceleración. Es la doble derivada de las coordenadas con respecto al tiempo. Por lo tanto, este resultado va a ser exactamente igual que derivar el momento en un sistema, en una lagrangiana, donde no la hemos perturbado. ¿Veis? Exactamente lo mismo. Esta perturbación no influye en la ecuación de Lagrange. Y más aún, esto de aquí y esto de aquí es lo mismo. Por lo tanto, esta parte la podríamos pasar a la izquierda con un signo negativo y veríamos que la diferenciación en el tiempo de estos dos momentos restados es igual a cero. Por lo tanto, implica que existe una conservación del momento lineal. Es decir, las simetrías de traslación de las coordenadas en un sistema mecánico implican que el momento no va a cambiar con el tiempo. ¿Veis? No va a cambiar con el tiempo. Esto es igual que esto. Hay una conservación del momento lineal. Así que la simetría de traslación indica que una ecuación de Juller-Lagrange sin modificar, como tenemos aquí, en base a estas coordenadas y velocidades, va a ser exactamente lo mismo. Vamos a obtener lo mismo con la misma ecuación de Lagrange, incluso si introducimos una perturbación de traslación en las coordenadas. Esto y esto va a ser igual a esto y esto. Y es normal porque es de esta manera como habíamos derivado originalmente la ecuación de Juller-Lagrange, pero era preciso especificar este resultado en esta lección. Y por lo tanto, podemos concluir que una pequeña perturbación de una lagrangiana perturbada al introducir una pequeña traslación, un escalar que nos va a modificar un poquito las coordenadas, va a ser igual que una perturbación de la lagrangiana en la cual las coordenadas pues no han sido perturbadas de manera, en forma de una traslación espacial. Y que va a ser igual este resultado a cero, porque nos cumple las ecuaciones de Juller-Lagrange. ¿Y esto que os parece una tontería? Pues Nezer o Noete lo desarrolló como uno de los teoremas fundamentales de la mecánica, donde comenzó a darse cuenta de que por cada simetría que podía encontrar asociada a un sistema mecánico, por ejemplo, en forma de una lagrangiana, estaba asociada a la conservación de una cantidad específica, de una cantidad obtenida a partir de un sistema físico, una cantidad conservada. Que en este caso, si hemos detectado una simetría asociada a la traslación, una simetría de traslación, esta simetría está asociada a la conservación del momento canónico lineal. Mientras que una simetría rotacional, como vimos en la lección anterior, está relacionada con la conservación del momento angular. Y esto pues sigue siendo parte del teorema de Noete, de Don Nezer, y poco a poco vamos a ir desarrollando, identificando simetrías, hasta encontrar una de las más importantes en física moderna, que es el hamiltoniano. Pues muchas gracias por haber atendido a la lección. Os invito a suscribiros al canal, os dejo un enlace al curso y también os voy a dejar algunos enlaces a las lecciones interesantes que sean de relevancia para entender esta. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.